Te dijeron Que yo ando en una y que yo no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero esos solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero y sin querer mando un te quiero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo me veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos otro frío invierno Y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte Tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rucha ¡Gracias! ¡Gracias!